Tramitación de plusvalías. Mis datos. En la página principal de la sede existe una sección llamada Mis datos, con todas las opciones para poder ver y gestionar toda la información del usuario autenticado. Para acceder a cualquiera de las opciones, necesitarás autenticarte con alguno de los sistemas de autenticación disponibles en nuestra sede. Servirá tanto el sistema clave como el certificado digital. También tienes disponible otro videotutorial, que puedes consultar en caso de dudas sobre cómo realizar este paso. Con la llegada de la administración electrónica, es más importante que nunca que mantengas actualizada tu dirección de correo electrónico, ya que es la manera en que podremos avisarte de cualquier novedad en tus activos y de la puesta a disposición de cualquier notificación importante para ti. Para modificar tus datos de contacto, puedes ver el vídeo Datos personales y medios de contacto. Plusvalía municipal. Si has vendido un inmueble, tienes la obligación de declararlo a tu ayuntamiento. Desde nuestra sede electrónica, cómodamente desde tu ordenador, puedes cumplir con tu deber sin colas, en cuestión de minutos y sin el engorro de presentar gran cantidad de papeles en el registro. Simulación de liquidación de plusvalía municipal. Antes de realizar la escritura de transmisión de tu inmueble, puedes realizar un cálculo aproximado del importe al que ascenderá este impuesto. Tienes la posibilidad de realizar la simulación de la liquidación de forma rápida y sin necesidad de conocimientos tributarios. Solo has de seguir estos pasos. Puedes consultar el vídeo Alta de liquidaciones. Desde la página principal de la sede, en la sección Mis datos, pulsa en Alta de liquidaciones. Encontrarás varios impuestos y tasas que pueden liquidarse en régimen de autoliquidación. Para el cálculo de la plusvalía, solo está disponible la modalidad de simulación. Usando esta opción, podrás introducir los datos necesarios para realizar la liquidación. Y aunque no tendrá validez tributaria, te servirá para conocer el importe aproximado del tributo antes de que presentes la declaración y se compruebe y tramite toda la documentación aportada para su gestión. Declaración de plusvalías. Pulsa en la opción Declaración plusvalías para poder declarar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de tu vivienda. Una vez que pulses en esta opción, se te mostrará el trámite Declaración impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana plusvalía municipal. Asegúrate de leer bien la sección Documentos a presentar y tener toda la documentación preparada antes de continuar con la tramitación online. Ten en cuenta que solo podrán adjuntarse documentos en formato PDF y que no pueden tener un tamaño mayor de 10 megas. Para poder hacer la tramitación online, necesitarás autenticarte con alguno de los sistemas de autenticación disponibles en nuestra sede. Servirá tanto el sistema clave como el certificado digital. Una vez autenticado, sigue las indicaciones del formulario y no olvides adjuntar y firmar todos los documentos que debas aportar. También tienes disponible otro videotutorial, el registro electrónico, que puedes consultar en caso de dudas sobre cómo realizar este paso. Una vez finalices el registro, habrás cumplido con tu obligación de declarar las transmisiones de bienes inmuebles, pudiendo conocer el estado de tramitación de tu expediente desde la sede electrónica. Bienvenidos a la sede electrónica del Ayuntamiento de Benalmadena. ¡Nos movemos contigo!